Cordial saludo para todos. Un saludo muy especial a los amigos que me dijeron que si los podía mencionar, por supuesto. Mis amigos en México, en Nicaragua, en Guatemala, en Costa Rica, en El Salvador, en Panamá, en Venezuela, en Perú, en Chile, en Ecuador, en Brasil y en Argentina. Espero no se me haya escapado ninguno. En esta oportunidad de nuestro curso de Estadística Aplicada, hablaremos sobre la elaboración de gráficas, de qué se trata, para qué sirven y, bueno, enseguida comenzamos. Muy bien, vamos a organizar todo el tema. Inicialmente hablaremos qué es la asignatura y vamos a mirar cuánto nos demoramos en este video, si no lo fraccionamos en dos o en tres partes según lo que tengamos. Muy bien, ¿de qué se trata? ¿Qué vamos a aprender? Contenido. Sabemos que en los laboratorios, como en la vida, estamos inundados, rodeados siempre, permanentemente, de datos. Esos datos deben ser analizados, deben ser perfilados, sobre todo en el laboratorio. ¿Por qué? Porque en el laboratorio, en el caso de la biomedicina, de todo lo que tenga que ver con la vida, ¿cierto? Como laboratorio de bacteriología y laboratorio clínico de bacteriología, ¿de acuerdo? Así que hay que presentar unos datos estadísticos para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque de ahí deriva que en un paciente vayamos a desarrollar un tratamiento que le dé bienestar o le salve la vida. Profe, ¿pero solamente estadística sirve para esto? No, porque en las inversiones también, en la economía. ¿Y a quién no le apetece tener una buena gestión de su dinero? ¿Comprender los informes? ¿Saber cómo invertir en bolsa? Eso es lo que vamos a aprender. ¿Por qué? Porque cada uno de los gráficos estadísticos nos muestra cómo ha sido el comportamiento de ese virus, de esa bacteria, de ese elemento, de ese medicamento, de esa acción, de ese bono, de ese par de divisas, etc. Yo creo que ya se comprende. Muy bien. Así que, inicialmente pensemos que los informes tienen en su mayoría texto. O sea, eso quiere decir que para entender el informe tendría que leerme todo el texto. Y no es tan fácil. Enseguida de leer el texto aparece otra herramienta que nos ayuda a comprender y son las tablas de datos. Cuando hay tanto texto y cuando necesitamos muchas cifras, hay que presentarlas de manera organizada en unas tablas de datos. Así que está muy bien. Tienen texto en cantidades ingentes, luego la tabla de datos, pero a veces es como medio aburrido, como que a la gente le parece que es algo que no quiere hacer. Y llegan las gráficas a salvar el día. Porque dicen que una imagen vale más que mil palabras. Profe, ¿y para qué sirve hacer todo esto? Sencillo. Sirve para desarrollar o promover el pensamiento analítico. Pensar en qué decisión estamos tomando, si está bien hecha, si está mal hecha, si se trata de una fake news o de una noticia verdadera. ¿Ok? Eso le genera el pensamiento de diseño. Es la imaginación lo que van dibujando en su mente. Posteriormente, el pensamiento crítico, el pensamiento inferencial y deductivo. Como decimos en Colombia, no vamos a tragar entero. Sabemos de dónde vamos a sacar la información. Bueno, muy bien. Hasta ahí. Perfecto. Objetivos. Aprendiendo cómo se presentan y se hacen las gráficas, vamos a saber cómo manejar mejor los datos que obtenemos en la vida. Bien. Para terminar esta sencilla presentación y entrar en materia, este es el profesor quien les habla. Aquí ustedes pueden leer básicamente lo que yo hago, lo que yo quiero. Y aquí hay unas direcciones en las que pronto les montaré los cursos gratuitos para que con toda la tranquilidad los que están suscritos al canal puedan acceder a ellos. ¿Sí? Cerebrisa.me. Vamos a cerebrizarlos a todos. Y la dirección del canal, que seguramente ustedes ya están suscritos. Si no, los invito a que se suscriban ahora, activen la campanita y compartan con sus compañeros. Muy bien. Comenzamos. Elaboración de gráficas. Para elaborar las gráficas de la mejor manera, existen ciertas reglas que hay que seguir. Es necesario saber. No es porque yo quiera hacerlo porque sí o porque no. Veamos cuáles son las reglas que nos traen este primer módulo. A nivel mundial, existen unos principios, unas normas que ordenan la manera en que yo voy a determinar cómo dibujar la gráfica o cuál gráfica, cuál tipo de gráfica utilizar. Porque no hay una sola. Depende de lo que yo quiera hacer o lo que quiera mostrar. Veamos cómo. ¿Cuáles son las reglas? Primero, las gráficas tienen que ser simples. A veces menos es más. No pongamos florecitas, no pongamos todo lo que hacemos en otro tipo de fotografías o de imágenes. En las gráficas no. Se trata del trabajo bastante importante que necesita simplicidad, claridad y, de acuerdo a la profundidad, unos datos a veces sí, a veces no. Ya vamos a verlo de manera gráfica. Si hay más de una, numérenlas, por favor. Si hay tres, ¿cómo sabemos cuál es el orden? Colocamos gráfica 1 y el título gráfica 2, etc. ¿Toda gráfica lleva título? Claro que sí. Profe, pero yo no sé cómo colocarle el título a mi gráfica porque se me ocurren mucho. Se me ocurren mucho si no sé cuál escoger. Una pista, un truco. El título debe responder a qué. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esa gráfica? ¿Qué es lo que yo quiero que la gente que la ve esté entendiendo? ¿Cómo? ¿Cómo sucedieron las cosas? Recuerden que una gráfica identifica cómo sucedió un fenómeno o cómo está sucediendo. ¿Cuándo? Tiene que tener una temporalidad. ¿Y dónde? El sitio específico de la muestra que estamos utilizando de diferente población en el contexto específico. Todo tiene que aparecer en la gráfica. Muy bien. ¿Y el título en dónde lo puedo colocar? ¿Arriba, al lado o abajo? ¿En donde mejor convenga? Usualmente es arriba. Sin embargo, hay otros que se sugieren abajo por comodidad o en el lateral contexto ascendente, perdón, lado izquierdo, para que se pueda comprender y aprovechar el espacio. Bien. Aquí hay una información de las escalas, la línea vertical, ¿sí? Que es la Y. Ahí usualmente se colocan los números en cantidades. Y la X es para las variables cualitativas. Aunque también se pueden colocar números, por supuesto. Muy bien. Enseguida. Estas son las reglas principales. Pero hay otras. Existen otras que son muy sencillas de entender. Por ejemplo, la lectura de la escala del eje horizontal se hace de izquierda a derecha, o sea, la X. ¿Por qué, profe? Porque el español lo leemos así. Profe, y si yo vengo de un país asiático, que leemos de arriba hacia abajo, o de árabe, ¿cierto? De oriente. Pues, precisamente, de esa manera colocaría las gráficas. Como no nos compete porque estamos hablando de español, de esa manera es que se puede entender. Muy bien. ¿La representación del fenómeno debe variar solamente en una dimensión? Claro que sí. Si nosotros estamos analizando la cantidad de las personas, quienes asisten al cine después de la pandemia, si son hombres o mujeres, si van con chaqueta o sin chaqueta, pues sería demasiada información. Tendríamos que tener una sola dimensión, la tabulamos y hacemos una gráfica. Enseguida hacemos otra para cada una de las cosas. Más adelante veremos que hay unas gráficas que permiten tener una cantidad de variables importantes, digamos dos o tres, y un grupo de gráficas que también explica mucho lo que necesitamos explicar. Otra cosa muy importante. No sé si sucede en toda Latinoamérica, me imagino que sí. Pero todas las gráficas deben explicar la fuente de donde obtuvimos los datos. Siempre. Es obligatorio. Aclarar cuál es la escala que estamos tomando en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la escala de medida? Colocar las leyendas necesarias, las notas y las convenciones que ayuden a explicar a cualquier persona que la pueda leer, entender e identificar las características presentadas. ¿Sí? De eso se trata. Todo el mundo la debe entender. Todo el mundo. Cualquier persona que no tenga el entrenamiento de los que están en esta audiencia debe saber de qué se trata. Todos deben tener una idea. Viendo una gráfica saben de qué se trata. Muy bien. Datos numéricos sobre los que se basa la gráfica deben presentarse en un cuadro o tabla. ¿Para qué? Pues para que estén ordenados y se puedan comprender fácilmente. Si no están incluidos en la gráfica, van en la tabla. Si no, pues no es necesario. ¿Listo? Muy bien. Enseguida, las gráficas deben seguir y nunca preceder a la exposición del texto. ¿Cuál es el orden, profe? Le damos el texto, ojalá el título y los objetivos, pasemos a la tabla de datos para tener una idea y concentrémonos en la gráfica. Porque seguramente tendremos muy claro de lo que se trata según el trabajo de investigación o la tarea que estemos llevando o la muestra que estemos analizando en laboratorio o en la bolsa de valores o en lo que ya les expliqué. Eso es. Sin embargo, posteriormente, si no hemos entendido bien, nos volvemos al texto y luego la tabla de datos y así en un bucle interminable que nos va a hacer ganar mucho dinero y salvar muchas vidas. Por último, cuando la gráfica presenta más de una variable, deberá hacerse una muy clara diferenciación por medio de leyendas, notas o signos convencionales. Ustedes me entienden. Si es talla, si es peso, si es edad, coloquen símbolos o el título que estoy diciéndoles para que cualquier persona pueda entenderlo sin prestarse a la confusión. Bien, en el siguiente video hablaremos de los tipos de gráficas que existen. Aquí van a aparecer y bueno, los espero para no hacer más largo este tema, ¿vale? Nos vemos pronto. Muchas gracias.